Mirando a la cruz siempre confiaré en sus promesas y poder. Nunca vencido del mal seré, el cielo me ayuda a obedecer. Oh, mirad, pues hallaréis, vida y vida eterna y a la cruz, salvación recibiréis. Él, el rey, el redentor Jesús, el buen Jesús. Pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos, vamos juntos, sí, vamos juntos, sí, a cruzar el fiel o mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos junto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva y en lágrimas no habrá, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos, vamos juntos, sí, vamos juntos, sí, a cruzar el fiel o mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos, vamos juntos, sí, a cruzar el fiel o mar. Vamos, vamos juntos, sí, a cruzar el fiel o mar. Vamos, vamos juntos, sí, a cruzar el fiel o mar. Vamos.